Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante en una edición súper especial. Hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez, vamos a hablar de JJ Benítez y vamos a hablar de el gran Fabio Serpa. Todo en una historia, en esto que hemos dado en llamar Alto Misterio. A ver, vamos a hablar de una nota que hizo el canal Atrapa Libros, un canal dedicado, para mí, uno de los mejores en español, a la crítica literaria, pero además a la entrevista con grandes escritores. Si querés ver la nota completa, ya te voy invitando, podés verla acá arriba. Ahí está la nota completa del canal Atrapa Libros. Les agradecemos un montón que nos permitan utilizar unos segundos de esa nota. La nota completa es muy interesante, tienen que verla, también está en la descripción. La nota es sobre un libro de JJ Benítez. La nota es sobre los últimos días, creo que es el último año de vida, de Blanca, la esposa de Benítez. Él escribe este texto, que creo que se llama Blanca y Negro. Blanca y Negro habla sobre ese último año con la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Gabriel García Márquez? Bueno, en un momento la periodista le pregunta sobre un párrafo del texto que habla justamente de una confesión que le hace el gran Fabio Serpa, el investigador uruguayo que vivió muchos años en Argentina, que murió en Argentina, Fabio Serpa. Miren lo que pasa, porque ahí entra algo muy loco. Ahí hay una confesión de JJ Benítez que dice, sí, yo estuve con Fabio Serpa y me contó esto. Hay un episodio que se relata inédito de García Márquez. Sí, a mí me contó un investigador argentino que ya murió, que se llamaba Fabio Serpa, en una reunión que tuvimos en Argentina. Él me contó cómo anteriormente el Gago, antes de morir, en una reunión que habían tenido en Colombia, pues le había contado una experiencia que tuvo Gabriel García Márquez en una playa de Cartagena de Indias, en el año 46, si no recuerdo mal. Estaba paseando por la noche y apareció un objeto, una luz. El Gago se quedó muy sorprendido, terminó cayéndose a la arena y perdió el sentido. Cuando se despierta ya no hay nada. Y es curioso porque a partir de esas fechas, él empieza a escribir las grandes novelas. Bueno, el Gago se lo contó a Fabio con la condición de que no lo contara hasta que no muriera Gabriel García Márquez. Y lo cumplió. Y a mí me pidió lo mismo. Fabio me dijo, cuando yo muera, tú lo dices. Y bueno, pues murió y yo lo he contado. ¿Cómo puede ser que todavía no te suscribiste al canal? ¿Cómo puede ser? Dale like, suscríbete al canal. Si tenemos todos los días información, todos los días buenas notas. Suscríbete, dale like. Fabio Serpa le contó a JJ Benítez que Gabriel García Márquez le había confesado su historia con los OVNIs. El link a la nota completa está debajo de este video. Gracias a Trapalibros por dejarnos utilizar estos segundos de video. ¿Todavía no te suscribiste? Vamos, dale like. Ahora, Gabriel García Márquez, Gabo, habló varias veces sobre el tema OVNIs. No es la primera vez que habla de OVNIs. De hecho, en el año 69, habla del tema OVNI en una entrevista en la revista Cíclope. Y quisimos traer esa nota hecha en el año 69 a Gabriel García Márquez porque nos pareció muy, muy importante para esta nota. La revista Cíclope de 1969 publicaba esta nota. Mi opinión sobre los OVNIs es de sentido común. Creo que son naves procedentes de otros planetas, pero cuyo destino no es la Tierra. Que son naves procedentes de otros planetas. Es conmovedora la soberbia de quienes afirman que nuestro planeta es el único habitado. Creo más bien que somos algo así como una aldea perdida. En la provincia menos interesante del universo. Y que los discos luminosos que vemos pasar en la noche de los siglos nos miran a nosotros como nosotros miramos a las gallinas. Una aldea perdida en la provincia menos interesante del universo. En su novela Cien años de soledad, publicada dos años antes de esta entrevista, los discos luminosos aparecen surcando el cielo para presagiar la muerte o anunciar que algo termina. La primera en que el coronel Aureliano Buendía se disparó en el pecho después de haber firmado su rendición ante el gobierno. Lo han matado a traición, precisó Úrsula, y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos. Al anochecer, vio a través de las lágrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exhalación y pensó que era una señal de la muerte. Luego le tocó el turno para verlos a Santa Sofía de la Piedad, otra noche, a pocas horas de la muerte de Úrsula. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza, que las rosas olían a quenopodio, que se le cayó una tótuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. El último personaje de la novela que los miró fue Amaranta Úrsula, estaba en la cama batallando desnuda contra la fuerza sexual de Aureliano Babilonia, su sobrino. La conmoción descomunal la inmovilizó en su centro de gravedad, la sembró en su sitio y su voluntad defensiva fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir que eran los silbos anaranjados y los globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Los ovnis deben estar tripulados por seres cuyos ciclo biológico es desmesuradamente más amplio y fructífero que el nuestro. No se ocupan de nosotros porque acabaron de estudiarnos hace miles de años cuando se hicieron las últimas exploraciones del universo y no solo saben de nosotros mucho más que nosotros mismos sino que conocen incluso nuestro destino. En realidad la Tierra debe ser para ellos una isla de emergencia en los azares de la navegación espacial. Lo que pasa es que la humanidad no supo merecer la sabiduría de los alquimistas que consideraban el laboratorio como una simple cocina de la clarividencia y ahora estamos a merced de una ciencia reaccionaria cuyo dogmatismo ramplón no admite las evidencias mientras no la tenga dentro de un frasco. Son científicos regresivos que niegan la existencia de los marcianos porque no los pueden ver. Seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia y seguiremos negando su existencia aunque sus tripulantes se sienten a almorzar con nosotros como ocurrió tantas veces en el pasado. Porque somos los habitantes del planeta más provinciano, reaccionario y atrasado del universo. Ya está, ¿qué más pueden pedir? Es todo lo que está bien en este canal, tenemos todo. A ver, contestando a un seguidor que me ha preguntado el otro día cuándo vamos a contar las grandes historias de Estados Unidos, nunca, básicamente. O sea, este canal es un canal argentino y en todo caso de Latinoamérica. Cuando no queden más historias para contar en Latinoamérica que les puedo asegurar que hay muchas, ahí sí le voy a dar cabida a otras historias de otras partes del mundo, pero acá contamos historias de Latinoamérica. Por eso, ¿cómo puede faltar el gabo a todo esto? En este canal también pueden encontrar una nota muy interesante sobre Borges que está acá arriba. En esa nota ustedes pueden ver a Borges. En realidad pueden escuchar una entrevista al periodista que lo entrevistó a Borges. Un día Borges estaba en un hotel y en ese hotel, en Córdoba, donde Borges estaba instalado, se realizaba un congreso de ovnis. Entonces, el periodista en la nota le dice, Borges, ¿usted sabe que acá hay un congreso de ovnis? ¿Qué opina? Bueno, si quieren saber qué opina Borges de los ovnis, tienen que ver el otro video. Soy Marco Bustamante, esto es Alto Misterio. Gracias a Trapa Libros por permitirnos utilizar la nota, esos fragmentos de la nota. Gracias JJBites, porque siempre, siempre estás contando cosas nuevas. Gracias Fabio Serpa, porque a pesar de estar en otro lugar, en otro plano, todavía nos sigue dando información para seguir investigando y es un guía para todos los que nos gusta el fenómeno ovni. A ustedes, gracias, denle un like, suscríbanse y dejen el comentario. Dejen el comentario, es importante. Queremos saber qué opinan, porque con su comentario yo después puedo construir nuevas historias, puedo contar nuevas historias. Y se viene un 2023 sorprendente. Vuelve la investigación del fenómeno ovni, vuelve el trabajo de campo, como lo hacía el Alan Fabio Serpa en su momento. Vuelve, vuelve la investigación, vuelve el trabajo de campo. Es muy importante el trabajo de campo. Vuelve en el 2023 y vuelve con tres, tres grandes historias. Nos vemos la próxima aquí. Somos Alto Misterio, altomisterio.com.